Con tristeza El destino la espalda le ha dado En la hacienda bella de la sierra Ha pasado esta grande desgracia Se agarraron los hombres a tiros Por las hembras miren lo que pasa Ahora ya no se hallaba en la fiesta Muy contentos andaban bailando Se le acerca un desconocido Le quitó a su novia de las manos Luego Juan se le acerca y le dice No hay valientes, no más hay amigos Pero si lo que puedo jurar de Es morir cuando marca el destino Se agarraron los dos a balazos De camisas volaron pedazos Su rival se derriba bien muerto Mal herido quedó alejando